Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información en el marco de la fecha FIFA las selecciones de Holanda y España se enfrentarán en un partido amistoso España dirigida por Luis Enrique toma con mucha seriedad el amistoso ante el cuadro tulipán pues considera que será una buena prueba de cara a sus próximos encuentros por la UEFA Nation League La Rojas sufrirá la baja del joven delantero Ansu Fati que en el último fin de semana se lesionó de gravedad jugando con el Barcelona en su reemplazo fue citado el mediocampista Marco Asensio del Real Madrid esto dijo Luis Enrique en conferencia de prensa previo al partido estos partidos me van a servir para ver el nivel de los jugadores y para reafirmar la plantilla que quiero para la Eurocopa tengo compañeros holandeses y este estadio Johan Cruyff me trae buenos recuerdos este partido está programado para el día 11 de noviembre a las 8 y 45 de la noche hora de España por otro lado el Paris Saint Germain arrancó negociaciones Neymar, Mbappé, Ángel Di María entre otros figuran en esta lista de jugadores que ya negocian con el club la extensión de su vínculo según indicó el directivo Leonardo de igual forma Leonardo dejó en claro que también asegurarán al resto de su plantel para mantener una base de cara a las próximas temporadas confirmado Paolo Guerrero ya tiene técnico Abel Braga fue anunciado como flamante entrenador del Internacional de Porto Alegre en reemplazo de Eduardo Codet Braga de 68 años de edad tendrá su séptima experiencia en el conjunto colorado y por último y no menos importante Lionel Messi está en duda para enfrentar a Paraguay y Perón el motivo principal es que el delantero ha tenido poco descanso desde que arrancó la temporada en España y mantiene molestias en el tobillo bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós